El Comité Nacional de Paro solicitó al Congreso suspender el trámite de la reforma tributaria. La petición se dio en medio de una reunión entre los líderes de las centrales obreras y congresistas de casi todos los partidos. La primera petición que el Comité Organizador del Paro puso sobre la mesa en la reunión con los congresistas de la mayoría de las bancadas fue el archivo de la reforma tributaria que actualmente se estudia en el Legislativo. El problema de fondo es que apunten a profundizar el compromiso para con los sectores más empobrecidos de nuestro país y también de protección a la propia clase media. Las bancadas adelantarán una reunión para fijar una agenda legislativa en común con el Comité Nacional del Paro. Este fue un diálogo amable, cada organización social y cada partido fijó sus posturas y aquí el reto es buscar causas y puntos de encuentro dentro del ambiente que aquí imperó, que fue un ambiente de cordialidad y absoluto respeto. Ante las críticas al gobierno por el frustrado diálogo adelantado este martes en la Casa de Nariño, congresistas y líderes de centrales obreras confían en que vía Congreso se puedan responder algunas de sus peticiones. Solicitamos al señor Presidente de la República como Jefe de Estado que considere la iniciación de diálogos o conversaciones directamente con el Comité Nacional de Paro. Pero yo no entiendo esas mesas de conversación lánguidas en donde van unos gremios que se representan a sí mismos, a sus intereses corporativos y pretenden hablar en nombre de todos los colombianos cuando no saben qué piensan y no oyen porque nunca los han elegido. Del acuerdo no participó ningún congresista del Centro Democrático.